Vamos a disfrutar de lo que será el primer tema de dos que tocará en la jornada de hoy. Es algo simple, una de nuestras canciones clásicas, después tocará algo del disco nuevo y se llama A Poder Continuar. Voy a mantener la calma para no perder mis armas. Y aunque esté de más, pensar en más, cómo contener las ansias, las ansias. Quiero conocer las causas que hacen que hoy me den la espalda. ¿Qué hacen esta muy pesada cruz sin poder volver ni olvidar? Y ante la sensación de indecisión por reflexión, difícil es poder continuar. No quiero a la razón para creer la explicación, yo creo sin poderlo explicar. Puedo sostener la carga, mientras mi salud no caiga. Puedo reclamar lo que hoy no está, o no reconocer la falta. Pero debo comprender las causas que hacen que hoy me des la espalda. ¿Qué hacen esta muy pesada cruz sin poder volver ni olvidar? Y ante la sensación de indecisión por reflexión, difícil es poder continuar. No quiero a la razón para creer la explicación, yo creo sin poderlo explicar. Yo creo sin poderlo explicar. Yo creo sin poderlo explicar. Y no fallar. ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡Lubio para toda la gente de Rosaria! Esto va a sonar el miércoles, en el distrito 7. Un poco mejor. ¡No! ¡Fue terrible! ¡Fue terrible! ¡Es superable esto! Te vas a tener que enmerar, te digo.